Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día que te vi. Soy yo, el que solo irá soñando, que también te estás enamorando de mí. Y haré algo antes que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez, y pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y después me reggaeton, pero full, pa' pasarla cool, hay mucho en la discoteca, pero solo me gustó, solamente tú, yo me imagino en la playa contigo un cielo azul. Sobre la arena, piel canela, un tramo en calor, vale la pena, contigo nena, te pasa mejor. Y así nos vamos enamorando, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Y va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música Que no te gusta Un parque, un parque, un parque Que no te guste 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 Hey DJ, póngale la música ¿Para qué le gusta? Una para que se venga Y se venga Que venga conmigo Con lo que amigo Hey Si es yo, queremos Muchos besos, mate